¿Qué es el velatorio y el crematorio? En la escuela primaria porque tenemos una secundaria ahí también, muy cercanos a la policía, por todo lo que pasa, entonces vamos a hacer el cambio de la policía y probablemente en ese lugar que yo primeramente había pensado porque no creí que se fuera a dar tan pronto lo del hospital, había pensado ahí poner los servicios médicos, pero ante esta situación creo que el velatorio y el crematorio sería un lugar muy bueno donde pudieran quedar, dado que me queda claro que tiene que ser un lugar céntrico para que le pueda seguir dando el servicio médico. A toda la comunidad, entonces pues vamos a empezar por acondicionar el espacio donde queremos que se vaya la policía que es en la zona norte, hacerle su barda, hacerle los torreones que quieren para poderlos reubicar y entonces sí empezar con los trabajos de acondicionamiento de ese espacio para el cambio del velatorio y crematorio. ¿Para cuándo sería? Bueno, yo creo que lo de acondicionar el espacio donde queremos que se instale la policía lo tenemos que empezar en breve, puedo pensar que a lo mejor un mes iniciar la construcción de la barda y con ello después ya trasladar a la policía para allá y empezar a acondicionar el lugar ese para el crematorio. Yo creo que al inicio empezarán las obras y no requiere que yo en un mes o dos meses quita el velatorio de ahí, creo que hay un tiempo para que lo podamos hacer con toda la tranquilidad y sobre todo cuando ya tengamos bien acondicionado el espacio a donde lo vamos a trasladar. En el hospital se quiere dar un concepto, no nada más de oficinas, sino también algunas boutiques, salones de belleza inclusive, restaurantes, ¿qué te parece un restaurante en la parte más alta del hospital? Yo creo que sería ideal, ¿no? Entonces vamos a buscar que los empresarios de aquí de la localidad participen y que hagamos de esa zona un detonante más económicamente. ¿Pero ya está aprobado ese recurso? Por supuesto, ya nada más estamos esperando la voz de arranque para en este año va a arrancar esa obra.